La modelo Alondra García Miró fue entrevistada por la periodista Milagros Leiva y reveló el sueño que tuvo con su madre que falleció cuando ella tan solo tenía 18 años de edad. Esta confesión le emocionó mucho a la hojiverde pues es algo sumamente privado pero decidió compartirlo en esta entrevista. La modelo le contó a la periodista el sueño que tuvo con su madre. Al parecer esto habría ocurrido al poco tiempo del deceso por lo que le habría impactado mucho el mensaje que recibió de su progenitora quien le pedía perdón por haberla dejado sola. ¿Qué te dice? Mi amor, tú sabes que tú eres la niña de mis ojos y yo jamás te hubiera dejado. No me di cuenta, me quedé dormida. Y yo no me di cuenta, perdóname. O sea, me quedé dormida mi amor. Pero yo siempre voy a estar ahí contigo, tranquila. Ay, Mili, yo también me vas a hacer violar en cualquier momento. Paolo Guerrero habla sobre la salud de su hija y grita su amor a los cuatro vientos por Ana Paula Consorte. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte al parecer ya arreglaron su situación sentimental pues la garota se fue de nuestro país directo a Río de Janeiro para al parecer nunca volver a ver a Paolo Guerrero. Sin embargo, esto ya es periódico de ayer pues Paolo Guerrero dedicó este mensaje amoroso a la madre de sus dos hijos. Hola, familia. Que los amo, los amo mucho y que los extraño mucho. Además, comentó cómo viene estando Paolo José, su segundo hijo, quien apenas tiene un mes de vida. Con esta información se confirma que Ana Paula Consorte está a tan solo días para venir a vivir a Trujillo. Madre, no, estoy esperando a mi familia también, ¿no? ¿Vienen pronto? Espero, espero que sí, ¿no? Mi hijo está un poco delicado de salud, un poco preocupado, pero ojalá que se mejore luego. El más chiquitito. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.